asedio relato basado en hechos reales fue por el año 2009 que estaba activo en el ejército mexicano en aquel tiempo habían mandado mi unidad a un destacamiento de seguridad en la refinería de pemex ubicada en cadereita ln éramos un total de 30 efectivos que podríamos llegar a revelar otra unidad de apoyo que venía en otra región del país nosotros pertenecíamos a un batallón de infantería local y llegamos casi de inmediato a recibir la orden al llegar al inmueble comenzamos a montar el puesto de vigilancia y hacer un reconocimiento del lugar luego de que nos entregaran el mando cada uno de nosotros como un rol el rol de vigilancia y punto específico la razón por la que habíamos tantos elementos desde que eran tiempos difíciles en el estado estamos en alerta por constancias incidentes en materia de seguridad había una guerra y nosotros teníamos que estar siempre alertas para no ser emboscados en patrullajes o sorprendidos de alguna forma la guardia abajo estábamos algo desconcertado ya que el mando del rebelo nos informó que los días antes habían encontrado los cuerpos de unas personas que habían sido torturadas y ejecutadas a escasos 20 metros del perímetro de seguridad un mensaje o una advertencia quizá para un grupo rival o para nosotros el área donde había sido encontrado estaba sin iluminación y era un lugar en montado por ese punto ciego lo conocían las personas que habían tirado a los muertos no queríamos correr riesgos así que se organizaron patrullas para recorrer ese lugar sin ser vistos habían pasado cuatro días y no hubo incidentes a mí me había tocado la guardia de la madrugada y el relevo eran las 3 am como el desacamiento estaba alejado del punto de vigilancia había que hacer un recorrido previo al vehículo y llegar a un lugar el tiempo que nos tomaba hacer esa maniobra eran aproximadamente 40 minutos el camino era tedioso y en total la oscuridad sol iluminando los faros de los vehículos todo alerta con alarmas listas para entrar en combate por si nos salía una emboscada mientras se veía la agreste vereda montañada y polvorosa iluminada apenas con metros escuchaba la conversación de unos compañeros no había puesto atención en lo que decían hasta que el soldado ortega mencionó algo extraño si es cierto lo del muerto es sentido que se sube también yo me quedé desconcertado después de escuchar aquello no duda en preguntarles sobre de qué hablaban uno de ellos el soldado ramos comenzó a platicar en la segunda noche de habernos instalado notó que en la madrugada uno de sus camaradas con el que llevaba una gran amistad empezó a hacer ruidos estando acostado en su cama por lo que despertó y vio a su amigo intentaba despertar pero su cuerpo estaba tenso y sudaba copiosamente jalaba aire como si estuviera ahogado y se levantó inmediatamente para ayudarlo y lo comenzó a sacudir para que se despertara extrañamente tiene sus ojos abiertos y viendo fijamente el techo luego de un rato de sacudirlo el compañero se levantó asustado y respirando trabajosamente claramente asustado algo raro porque no era un soldado temeroso luego de darle un trago de agua y calmarse contó que llevaba unos minutos así y le hicieron eternos tratando de despertar intentando gritar o moverse y que entró en pánico cuando sintió que algo se le montaba encima con intención de matarlo al escuchar eso enseguida se rió burlándose de su sueño y luego le dijo que falta poco para revelar sin embargo él también sintió algo un poco después de acostarse y dormir un poco él sintió que su cuerpo comenzaba a flotar y por encima se vio dormido en un estado de relajación total sintió que sus nervios sormillaban los pies de pies a cabeza y luego todo se hizo oscuro desaparecieron los camastros la galería y todo se hizo totalmente negro a su alrededor después el frío un intenso frío que rodeó haciéndolo temblar y lo más inquietante fue el silencio era todo falto de sonido hasta que sintió que algo se postraba sobre él y sintió pánico que le hiciera daño intentó de la misma forma despertarse sin lograrlo durante un rato hasta que su compañero lo trajo de vuelta ya estaban las luces encendidas y todo se preparaba para la guardia al escuchar esa historia me quedé sorprendido y con muchas dudas sin embargo todos entre risotadas y bromas les decíamos que no queríamos nada de lo que decían que eran puros cuentos durante la guardia estuve pensando en esos relatos y en la posibilidad de que eso ocurriera me parecía imposible pero algo me decía que ellos en realidad estaban diciendo la verdad así me lo pasé hasta que llegó el relevo y regresamos al destacamiento eran las seis de la mañana apenas estaba clareando y dejé el armamento y comencé a quitarme mi equipo para descansar pero esa idea la subida del muerto me inquietaba no quise pensar más que estaba cansado y me acosté con el uniforme con las botas puestas era común en ese turno había que estar alertas apenas acomodé la cabeza de la almohada y mi cuerpo comenzó a tener un estado de relajación inusual comenzó a pasearme y sentí que se hundía en el colchón y luego un extraño zumbido que se me mezclaba con los sonidos de la mañana al principio me pareció placentero poder descansar así pero luego sentí que alguien se subía al colchón de mi litera al notar que se movía todos mis sentidos se alteraron al sentir eso sentí que estaba en peligro y acostumbrado a eso abrir los ojos sólo para ver que en realidad el horror que estaba frente a mí era real una mancha oscura sobre la realidad estaba allí frente a mis ojos intentando subir mi litera lo único que no era negro era un par de ojos brillantes que parecen emitir una luminiscencia roja el pánico que sentí al ver que le faltaba alzar su otra pierna para estar totalmente encima mío hizo que mis extremidades pasaran no podía moverme hablar o gritar empecé a temblar mi único pensamiento era poder mover al menos un brazo para alcanzar mi bollaneta en el pecho pero era imposible no podía moverme ni un solo centímetro de alguna forma y con un esfuerzo sobrehumano logré levantar un poco la cabeza pero esa cosa se acuchilló sobre mi humanidad y pegó su rostro sobre el mío mirándome con ese par de ojos que reflejaban la muerte enseguida la pesada regresó a mi cabeza y se sumió sobre mi almohada aquello sobre mí el ruido que emitía eran zumbidos que se hacían intensos cada que se acercaba y que me miraba con detenimiento quise luchar quise poder moverme pero era imposible no sé cuánto tiempo pasó en esa posición y a pesar de que nadie podía ver la luz de la mañana y el sol reflejado en la pared aquella cosa parecía no inmutarse por nada de alguna forma empecé a luchar contra mi interior e intenté relajarme la sensación de indefensión nublada mi pensamiento empecé a razonar todo esto no era lógico o real simplemente no debía estar pasando luego de tener esa idea aquello negro simplemente fue y se fue escurriendo lentamente hasta desaparecer de mi vista y luego un rato sentí que la movilidad regresó a mí me levanté enseguida y empuñé mi bayonita con las manos temblorosas y mis ojos también abiertos el terror aún unidaba mi corazón y mi mente lentamente fue asomando por un lado de la cama para ver que aquello no estuviera ahí sentía alivio cuando vi que no había nada por todos los compañeros dormían y la mañana estaba soleada lloré sentía una impotencia y un desconsoladamente y calladamente mientras que me acostaba de lado y aferrado a mi cuchillo quise por un momento tener una vereta debajo de mi almohada para sentirme seguro pero intuía que eso no serviría de nada así no podría moverme cómo luchar con aquello pensaba todo lo anterior hizo que mi cordura y mi valor se vieran enmermeados en sentía miedo y sentía totalmente indefenso ante aquello que no le encontraba explicación durante los momentos en las que apenas podía dormir estaba alerta y eso fue debilitando mi mente y mi espíritu de algún modo logré controlarlo y dejé pasar afortunadamente no volvió a ocurrir ese evento y me tranquilicé sin embargo supe que los demás soldados les estaba ocurriendo lo mismo gradualmente todos fueron afectados por los mismos síntomas y por la culpa de la presencia e indiferente modo pero con la misma sensación de terror e indefensión fue tal el ataque de ser en esta tropa que un día se reunieron varios soldados con el comandante para platicar su experiencia y la sospecha de que algo sobrenatural o no humano estaba pasando en la galería daba su insistencia y el temor que se reflejaban los compañeros el comandante tomó la decisión de que aquellos se quedaban en la guardia en la armería no dieran rondines y los dormitorios para revisar sin algún compañero o no estuviera haciendo ruidos raros o comportamientos extraños durante su sueño la orden era despertar de inmediato y asistirlo a quien lo necesitara al parecer aquella orden dio resultados porque tanto en tanto pasaba algo extraño si durábamos varios meses en ese lugar y sucedieron eventos inexplicables mientras duró nuestra guardia tanto en la refinería como en las inmediaciones era común ver y percibir cosas que salían a toda lógica y proporción de eventos no humanos se dieron lugar durante ese periodo y algo que me hasta la fecha me llena de inquietud después de mucho tiempo di mi baja en el ejército y me quedaron estas experiencias inexplicables